Sí, 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 tenemos mucha gente. En realidad es un hermoso día, nos está acompañando, así que estamos felices. La gente sigue llegando. ¿Más de 100 personas por ahora? Sí, tenemos más de 130. Y van llegando porque recién empezamos. Estamos en el segundo domingo. Muchos regalos, ¿no? Sí, y son todos donados. Nosotros no compramos regalos. Todos son regalos donados por la comunidad. ¿Cuáles son algunos de ellos, Carmen? 16. Por ejemplo, ahora tenemos un juego de café para 12 personas. 41, 4, 1. Y hay una calza, por ejemplo, para línea. 62, 6, 2. Un par de zapatillas y para la línea, por ejemplo, una entrada, una peluquedilla. 45, 4, 5. Recordemos el objetivo. Bueno, el objetivo era, en principio, es, perdón, en principio, el recaudar para donar al hospital Gumercín-Gosayago. Y en segundo lugar, para cubrir con las necesidades de nuestros proyectos. Recordemos que estamos en varias instituciones y en proyectos distintos, como la gente debe saber y va a ir conociendo en el transcurso del año. 27, 27, 27. ¿Cómo ha respondido desde el hospital cuando le propusieron esto a ustedes? Es que al hospital le donamos todos los años. 66, 6, 6. Esta propuesta de donar responde a un proyecto institucional de hace muchos años, de hace más de 10 años, que se llamaba un container o más de pañales para niños y adultos. Recaudábamos un container de pañales y lo distribuíamos entre el hospital y los centros periféricos. En ese momento se llamaban así. 14, 1, 4. Cuando uno de los pañales perdió vigencia porque el PAMI entregaba a los adultos. 58, 58, 58. Entonces lo transformamos o lo cambiamos por esta manera de hacerlo todos los meses de la solidaridad. 60, 60, 60. Mucha gente mayor viene, ¿no? A los TVI. 60, 60. Sí, y familias. Están todas las familias nuestras y siempre agrega a alguien nuevo. 39, 39. Hay gente que colabora, que está ahí, que también viene a pasar una tarde agradable. Una rica merienda también están repartidas. Hicimos unos bocaditos ricos también, como todos nuestros TVI. 17, 17. Hicieron un gran espacio. ¿Cómo lo hicieron? Este espacio es donado, es dando todos los bingos por la familia Picotos. Son los dueños del Hotel Grand Prix. Todos los años para nuestros eventos son ellos los que nos donan, nos cuestan el lugar y también la vajilla, los servicios. Por lo tanto, son realmente muy, muy buenas personas y responsables de que nosotros podamos recaudar lo que recaudamos. Hay posibilidades que se vuelvan a repetir hasta el año que viene, hasta el año que viene.